Música Estaba laburando muy tranquilamente yo y salta un chabón gritando acá en la panadería de 747 y resulta diciendo que le estaban robando, ¿no? Y entré yo porque como conozco a las mujeres que trabajan acá entré para ver qué había pasado y no, resulta que lo agarraron dos policías al muchacho este y lo atrinchanaron ahí, no sé El que gritaba que le querían robar, lo agarró la policía Sí, y acá, y lo agarraron ahí, lo empezaron a revisar y tenía el bolso lleno de celulares Celulares J8 creo que era, J7, J8, no sé Tiene una banda de celulares de marca, ¿viste? Y los tiene todo ahí Y lo estaban siguiendo la policía Música 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 Música